Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer un pastel que tiene por nombre mágico o imposible pero le vamos a dar un giro, le vamos a agregar cacao Sin más, comenzamos Vamos a necesitar 1 litro de leche 8 huevos, que vamos a separar las claras y las yemas 280 gramos de azúcar 250 gramos de mantequilla 230 gramos de harina de trigo 1 cucharada de vainilla 2 pizcas de sal 1 cucharadita de cacao Este postre se come frío ya que el flan debe cuajar Vamos a batir las yemas con la vainilla, el azúcar hasta que esto se creme 8 ela te bloquea las y se entró para asegasos de que se ven en las huellas. siejuce upset 1 cucharada 2 alegras y un gas 10 vueltas agrega la mantequilla hasta que se incorpore muy bien y 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 ¡Gracias! Ahora vamos a batir las claras con las dos pizcas de sal Hasta que se forme un merengue firme Vas a saber que está bien cuando le des vuelta al envase y ésta no caiga ¡Gracias! Una la harina con el cacao y la vas a ir cerniendo poco a poco en la mezcla Vas a unir esto hasta que no se vea la harina ¡Gracias! 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 Agrega la mezcla del suspiro del merengue poco a poco en forma envolvente Y la vas a mezclar hasta que el suspiro quede en pedazos muy pequeñitos Agrega la mezcla en un molde redondo de 28 con papel parafinado Si no tienes papel parafinado en mi canal te enseño a hacer tu papel parafinado en la casa ¡Gracias! 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 Lleva al horno a 160 grados por 10 minutos y después le vas a subir la temperatura 180 y lo dejas por 40 minutos para saber que está listo introduce un palito si éste sale seco está lista deja enfriar a temperatura ambiente y llevar la nevera mínimo dos horas o hasta el día siguiente ah Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.